Es un placer poder comenzar los encuentros con autor de este premio Mandarache 2023 en un instituto y en este caso en el IES del Boío, aprovechando esta mañana para hablar con una de las obras, uno de los autores de las obras que es Doña Rosita Notada de Pablo Remón y vamos a conectar con él en directo en un nuevo formato que hemos creado este año y que ha sido un poquito de la mezcla de esos podcast que tenemos con los encuentros de autor, esos podcast en directo que se van a hacer y en el que van a participar estudiantes, alumnas de este centro y también vamos a conectar con alumnado del IES Elcano. En concreto vamos a hacer este formato en contacto con el autor, dirigido por el periodista y también participante del Libro de Mandarache en años anteriores, Iván Bertaccini, y Bertaccini va a ser quien dirija este podcast junto a ellas y un pequeño grupo de estudiantes de Elcano que van a seguir en directo este encuentro telemático. A la vez va a ser retransmitido en streaming por canal de YouTube para todos los centros que se puedan conectar y pensamos que es un formato novedoso que va a funcionar muy bien, que va a llamar mucho la atención de los y las jóvenes y que permitirá disfrutar de los autores de una manera diferente pero también individualizada y conocer así su obra antes del encuentro presencial en sí que será en el Auditorio El Batel. Esta mañana creo que hay muy buena energía entre alumnado y la verdad que es muy bonito ver esa expectación que genera, han trabajado anteriormente su obra, podemos ver aquí en el centro algunos trabajos que han hecho con esta obra de Pablo Ramón y es muy importante porque es además la temática que trata y la obra está basada en esa obra tan importante de Federico García Lorca, de Doña Rosita Notada, esa obra tan importante para la literatura española y sobre todo de un autor como fue Lorca, tan importante también para la historia de la literatura. Bueno, pues buenos días, pues es un placer y un honor inmenso que Elías El Boío acoja este acto, estamos muy orgullosos y expectantes y ansiosos por comenzar este podcast y por presentar como se debe a Pablo Ramón, un autor que yo personalmente admiro muchísimo y espero que el centro esté a la altura de tal obra y del autor. Vamos a hacer, estamos haciendo todo lo que sabemos y todo lo que podemos para que esto se evago en términos. Y bueno, pues poca cosa más que decir, yo creo que la iniciativa es muy bonita, los chicos se han volcado, tanto los alumnos como las dos alumnas que están haciendo el podcast y bueno, el teatro funciona muy bien, ya fue, el año pasado fue premiado Alfredo Sanzol, perdón, y bueno, desde aquí vamos a darle un impulso a esta obra para que sea conocida por el alumnado en general. Pues nada, pues poco más que añadir a mi compañero Pencho, que para nosotros, para los centros educativos es un lujo que estas iniciativas tomen forma a través del ayuntamiento, el premio Mandarache, porque bueno, hace que los alumnos se impliquen mucho más y tengan un incentivo más a la propia lectura del libro con todas estas actividades y bueno, pues creo que siempre es positivo y muy formativo.